Hola, muy buenas. Estamos aquí para presentar el nuevo aparato de aire acondicionado, Split, de la marca Alistone, el Alix R32. Nos lo vamos a encontrar con tres bultos, en la máquina exterior, compresor, de Split y un módulo Wi-Fi que también viene aparte. Vamos a verlo. El modelo Alix R32 de Alistone podemos encontrarlo en tres modalidades diferentes, con tres potencias, 25, 35 y el 50. En cuanto a la eficiencia energética, tiene 2 plus en frío y 3 plus en calor, siempre que sea una zona climática suave. Estos aparatos vienen con 12 velocidades en total, los tres niveles de velocidad con sus tres subniveles, más los tres modos que tienen de subificador, turbo y silencio para la noche. Algo importante también a destacar en este equipo es que se puede controlar a través de una aplicación por el móvil, ordenador, con su controlador Wi-Fi que viene aparte. Es simplemente un USB que, abriendo la tapa y sacando esta tapa de aquí con un tornillo, podemos conectarlo simplemente y ya tenemos la conectividad preparada. También tenemos la función Memory, una función que guarda todos los parámetros para que puedas hacer funcionar la máquina como la última vez que lo hiciste. Además, hay una función curiosa que es que tenemos el mando a distancia con la función de Follow Me que lo que hace es que el flujo del aire vaya automáticamente dirigido a donde está posicionado el mando a distancia. Para finalizar, vamos a enseñar los filtros del aire que trae en esta máquina. Tienen los típicos de polen y polvo, pero en uno de los laterales, en un lado, hay un filtro especial contra alérgenos y malos olores. Bueno, estas son las características del modelo Alice de Ariston. Es una marca que tiene un largo recorrido y es fiable y además con un muy buen precio. Lo puedes encontrar y está disponible en www.climaahorro.es Hasta la próxima.